Buenos días y bienvenidos una vez más al canal. Mirad, en el vídeo de hoy os quiero hacer una especie de unboxing, vamos a llamarlo así. A ver, yo hace unas semanas, un par de semanas, descubrí una artista, una ilustradora, que se llama Alma Candida. Bueno, ella realmente se llama Lorena, pero se la conoce como Alma Candida. Y es una persona que además es de cerquita de donde yo vivo, es de Santiago de Compostela. Y tiene tienda en Etsy, en la que hace productos, que vais a ver ahora alguno de ellos, con sus ilustraciones. Y no me pude resistir, no me pude resistir y me cogí alguna cosita de su tienda. Y con la casualidad de que, bueno, yo lo descubrí a través de una amiga escrapera, de Marchi. Y casualidad que le escribo para decirle que gracias por compartir eso, porque me había gustado mucho, pues que también le cuadra un poco en familia. Espero que esto no sea malo decirlo, que no tiene mal ninguno. Me hizo todavía como más ilusión. Y ahora os quiero enseñar, os voy a ir contando lo que he pedido. Esto lo voy a dejar para el final, porque es una caja sorpresa. Veis, se lo pone aquí, cajita sorpresa. Y no la quiero abrir hasta el final, por si a alguien no le apetece verla, pues para no hacerle spoiler. Avisaré cuando la vaya a abrir y ya está. Y luego, esta es la cajita que trae dentro, entre otras cosas, un journal súper bonito. Mirad, bueno, aquí está como su logo, Alma Cándida. Ha puesto como unas banderolas de washi tape y un sello de lacres súper bonito. Así que nada, vamos a abrirlo. Tiene fama de preparar los paquetes como muy bonitos. Y, pues, no sé, me apetecía abrirlo aquí un poquito con vosotros para compartir el efecto sorpresa. A ver. Estas cajitas son muy chulis. Bueno, mirad, dentro viene todo empaquetadito en... Con papel de seda, qué bonito. A ver. Joder, es muy bonito, ha ido muy bonito empaquetado. Vamos a ir abriendo y os voy contando las cositas que son. Vale, esto de aquí, bueno, es que cuando lo vi, claro, no me pude resistir. A ver. Es como un blog de papeles con... ¿Sabéis esas notitas de olor que usábamos de pequeñas? Pues, que teníamos cartitas con olor. Bueno, pues esto es lo mismo. O sea, son notitas con olor a vainilla. Con una de sus ilustraciones. Y que vienen dentro como papelitos, pues eso, más pequeños. O sea, yo los voy a usar para cartitas, para pequeñas cartitas. Ahí pone notitas, pues puede ser para vosotros o para cartas. Y sí que huele, qué chuli. Me gusta mucho, la verdad. Viene aquí, nada. Debió de ser ahora con el papel o algo. Qué chulada. Me gusta, me gusta mucho. No sé, creo que para dejar así unas pequeñas notas, está súper... Una pequeña notada para grandes cartas de extensas. Pero bueno, está muy guay. Estos son kits sorpresa. Que son los que acompañan al bullet, si no me equivoco. Que es este. Entonces vamos a abrir primero el bullet. Ya veréis la ilustración que yo escogí. Porque podéis escoger distintas. A mí esta me transmitió mucha calidez. Y por eso cogí esta. Todo esto está hecho a mano por ella. Mira, voy a romper el papel, que ya sabéis que yo soy muy de romper. Todo esto está hecho a mano por ella. Mi pequeño journal. Bueno, 60 hojas de 90 gramos, hojas con puntitos, hojas de pegatinas, bolsillo y goma de cierre. Vale. Esto lo retiramos. Trae aquí este bolsillito y estas pegatinas. Otoño en el campo, para ti qué bonitas. Me gusta mucho este estilo. Ya lo sabéis que es mi estilo. Puedes escribir en estas hojas aquellas cosas que te hacen feliz. Luego trae las hojitas de puntos y creo que entre medias trae alguna ilustración. Igual me equivoco. Sí, ¿veis? Las pequeñas cosas que te hacen sentir bien. Mirad hasta qué bonita también. También puedes disfrutar de la lluvia. Son súper, súper bonitas. Este cuaderno os voy a explicar después en otro vídeo para qué lo voy a utilizar. Porque yo lo compré con toda la intención. Ya, o sea, yo he motivado 100%. Entonces, este es el journal. Lo de las banderolas con washi me encanta. Está muy guay. Vamos a ir poniendo cositas por aquí para que podáis ir viendo bien. Sí. Las gotitas, la libreta. Me he cogido también pegatinas. Que son estas de aquí. Vienen así como en este sobrecito. Y son estas de aquí que ponen cartitas de otoño y demás con estas ilustraciones tan bonitas. Y estas de aquí que son como para journal con las tiras de washi. No sé, me parecen muy chulas. Muy otoñales, pero es que a mí me gustan mucho también. Ya sabéis que la primavera y el otoño me encantan por las hojas, por los tonos. El otoño me gustan mucho los tonos cálidos. Y no sé, y esta ilustración me gustó muchísimo. Y ahora vienen aquí. Porque yo quiero recordar que estas tres cosas y la caja fue lo que compré. O sea, que esto es como sorpresa. Como a mayores. Jolín, no me lo esperaba. Aquí pone kit sorpresa. Y vamos a ver qué trae. Me gusta mucho que haya utilizado bolsitas de papel y no plásticos, la verdad. Voy a coger un cuenco para echar las cositas. Bueno, pues aquí tengo varios tiradores. ¡Oh, qué chulas! Tengo distintas pegatinas. De estas chicas, de unas mariposas. Tengo esta que me parece súper bonita. Todos estos son pegatinas, si no me equivoco. Después tengo estos recortes de aquí. De papel... No es papel corrugado, pero es así un papel como artesanal. No sé cómo explicarlo. ¡Qué chulas! Que es también para pegar en el bullet. Este papel como papel de arroz. Tengo esto de aquí. Tengo dos velums. Así como si fueran tickets. Un calendario. Como eso, como una... Como una entrada. Papel de flores. ¡Qué chulo! Papel reciclado. Como con flores. Y como si fuera con pan de oro. Muy, muy bonito. Me encanta. Ah, y unos clips chiquitines. ¡Qué chulis! De corazoncitos. ¡Qué guay! Y aquí en otro pone sorpresitas para ti. Y tengo también... A ver... Ay, esperad que tengo una nota que no había visto. ¡Ah! A ver... A ver... ¡Qué bonita la ilustración! Se va directa para mi bullet. ¡Ja! 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 Acabo de enseñar una cosa en el vídeo que voy a tener que cortar porque viene un pequeño código de descuento y se ha visto. Pero bueno, es una notita de agradecimiento. Y en él vienen también estas pegatinas de aquí. Con carmitas se viven mejor. Esta hojita. Mirad qué bonito. Esta flor de algodón. Chocolate. Viene también esta pegatina de aquí. Y esta. Y estas flores. Y esto es un marca páginas de imán. Que me viene genial. Porque si os enseñarán en casa de Herrero, cuchillo de palo. Si os enseñarán el marca páginas que estoy usando para el libro que estoy leyendo, me lo voy a enseñar. Para que os reáis un poco. Porque anda que no regaló yo marca páginas. Bueno, pues... Pues este está siendo el mío. Así que me viene genial. Vale. Y a partir de aquí os voy a enseñar la caja sorpresa. O sea, quien quiera que siga siendo sorpresa, pues que deje aquí el vídeo. Gracias por haberme acompañado. Y si te apetece quedarte a verla, pues vamos a abrirla. Aquí lo que promete es traer... Cositas para decorar tu bullet. Y esta simplemente empujando... Sí, ya la sacamos. Vale. Así. Bueno, pues trae... Una flor. Unas tiras de washi. Otro punto de libro con imán. Un par de banners más. Otros clips. Una ramita de flores. Un cuaderno de notitas. Bastante más pequeñito. Pero muy chulo. A ver. Ya no sé dónde poner las cosas. Unas pegatinas. Qué chulas. Porque creo que son todas distintas. Las que me fueron tocando. Así que genial. Me encantan. Por aquí tengo un sobre. Que tiene dentro. Más pegatinas. De las mariposas. Unas hojitas de otoño. Estas chicas de aquí. Este como sello. Esta tacita. La tetera. El chocolate. Una tarta. Una ramita y un jersey. Otra tacita. Otra ilustración. Y otra tetera. Y ahora dentro de la caja. Quedan más cositas. Mirad. Un tag. Con el papel. Que venía en el planner. Si no me equivoco. Una corona de flores. Una corona de flores. Estos de aquí. Más tickets. Trocitos de papel. Esto es como si fuera. Así como washi. No sé. Pues mirad. Esta setita. Así como en velum. Y más recortes de papel. Como el que vimos antes. Esto es así. Como si fuera. Que no sé. Yo soy muy mala. Para tal. Pero bueno. Este sí que es el reciclado. Con flores. Y demás. Pues esto es todo. Lo que recibí. En el pedido que hice. De Alma Cándida. De los detallitos. Que me envió. Me ha hecho mucha ilusión. Cuando lo vi. Me emocioné muchísimo. Ya os digo. No la conocía. Entré en su tienda Etsy. Y todo me gustaba. La cajita me vino súper bien. Para ir guardando estas cositas. De hecho. Lo que me vino de regalo. También lo voy a guardar aquí. Porque la intención. Es. Aunque os lo explicaré. En otro vídeo. De cómo organizo. El planner. O sea. El Project Life. Y demás. Bueno. Acabo de contar. Cuando vi su tienda Etsy. Me emocioné un montón. Y me gustaba todo. Y todo lo quería pedir. Porque. Me gustan mucho. Sus ilustraciones. Y me gusta muchísimo. La papelería. De este estilo. Yo antes compraba mucho. Hasta que tuve un detalle. Que no me gustó. En la tienda de. De Little Hannah. Y. Y también tenía. Tipo de este. Recortes. Pero de. Botánica. Y demás. Que me gustaban mucho. Y. Y cuando lo vi. Me encantó. Porque las ilustraciones. Son como muy dulces. Muy cálidas. Y. No sé. La verdad que. Muy guay. La idea de esta libreta. A ver. Yo este año. Quiero ir a tope. Con el Project Life. O sea. No. Me niego. Que me pase. Como el año anterior. Y el anterior más. Fui mejorando. Año tras año. Pero. Porque el primero. Fue un poco desastroso. El segundo. Buah. Este fue un poco mejor. Pero el 2023. Tiene que ser el año. Entonces. Para no olvidarme de las crónicas. Yo lo que estoy haciendo. En una libreta. Es apuntar. Por común diario. El día. Y un pequeño resumen. Pero como que. Se me queda un poco. Soso. ¿Sabes? Es como que hago mal a letras. Y a prisas. En algún día. Tengo hasta lápiz. Y entonces. He dicho. Bueno. Pues yo me voy a comprar. Una libreta bonita. Que sí que la podía hacer yo. Pero que estas ilustraciones. Me encantaron. En el que. El día que no tenga mucho tiempo. Pues simplemente escribo. Cuatro líneas. De lo que hicimos. Para no. Olvidarme. Cuando me vaya a poner al día. Con el Project Life. Porque me descubrí. A raíz de hacer. El día de Navidad. Que me resulta mucho más. Sencillo. Hacerlo así. A ver. Me resulta mucho más sencillo. Hacerlo de esta manera. Y el día que esté. Con más tiempo. Más inspirada y demás. Hacer alguna paginita. Un poco más artística. Y tener aquí. Pues eso. Con la libreta esta. No sé para cuánto tiempo me dará. Sé que para el año entero no. Pero. Para eso. Se creó. El mundo. O de tal. Pues. Para reponer también. Entonces. Nada. Lo voy a coger con mucha ilusión. Voy a comenzar. Hoy. Una paginita. Y. Al final del día. Mi idea es hacerlo. O al final del día. O en la mañana del día siguiente. No. No demorarlo más. Para que quede todo. Como lo más fiel posible. Y. Y bueno. Pues este es el objetivo. De. Del journal. Y de los complementos. Que era un poquito. Como para. Para tener. Para. Para decorarlos. Y luego. Pues esto de aquí. Que huele de maravilla. Simplemente. Era un poquito. Pues eso. Si envío. Un detallito. Una cosita pequeña. Pues. Ojo. Que bien huele. Pues dejar como una pequeña notita. De acompañamiento. Así con. Un. En lugar de una hoja cualquiera. Tener así. Una hojita de carta. Me hizo mucha ilusión. Lo de cartas de olor. Sabes. Entonces. No sé. Me encantaría. Que hubiera un formato. Todavía un poquito más grande. Con la misma idea. Porque es que huele. De. De maravilla. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya os digo. La podéis encontrar en Instagram. Como Alma Cándida. Y su tienda Etsy. Es con el mismo nombre. Y. Espero que os haya gustado. Tanto como a mí. Un beso enorme.